Tres Puro team infierno Puro team infierno Puro team infierno Dos Ya está grabando Ah, ya no he encontrado los dos temas Tenía que ser el chavo del ocho Un minuto Déjala grabando Déjale correr, déjale correr Seis horas y media después Que vean que la tía Mundi no encuentra los temas No es tu vio Ay, que no se ha cortado tanta cosa Tres días después Ya estaba listo y ahora ya no está listo Ya no estoy listo, ahora tengo que cerrar todas mis Unos momentos después Ah, ya lo encontré, ya lo encontré El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Morena, el Frente Amplio Y las encuestas rumbo al 2024 Se van a agarrar con Tokio Con Tokio Ay, ajá Adam Augusto Y Claudia Sheinbaum Cierra campaña en Puebla Y estuvo bien guango Todo Ya Aparece el cartel regional Guerreros Puebla En Chautla de Tapia Y deja varios narcomensajes En algunos cadáveres Ay, nanita La ranita Todo esto y más Es acá en la central Tía Moody Estás muy impetuosa Es que, este, comí payaso Comí payaso y no le quité la peluca Amigo Y mira Ay, no Eso de la peluca no es lo tuya No, no, no Es lo tuya No, no, no Es peluca Estoy como la burrita y burrona Y sus chistes, este, bobos A ver, como él Échate uno ¿Qué le dijo una silla millonaria A una silla que no es millonaria? ¿Qué le dijo? Pobrecilla ¡Ah! Pero 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 Yo soy charachera Hermosa Pero bueno Pero sabes ¿Qué pasa? Oye, mientras tú andas Muy jocosa Y muy chis Y charachera Otras tienen miedo ¿Cómo? Otras mueren de miedo Están temblando Buscando acercamiento Por todos lados Ah, sí Pero acercarse ¿Qué a la nafre? ¿O qué? Ya tienen hambre ¿O qué? Yo creo que ya tiene calambre No es hambre Es un calambre Es un calambre Así los amigos de Morena Que tienen calambres Calambres Que nomás no pegan Nomás no pegan Oye, este fin de semana No pegan y despegan Tiamundi Esta semana vinieron Dos de las corchalatas Bueno, las dos No, no Las corchalatas más cercanas a La López Obrado Vino Adán Augusto Este Este que te cae muy bien Ese señor Ay, es que se me hace ¿Por qué habla aquí? Habla aquí No manches Y vino también Claudia Sheinbaum Vamos por Vamos, vamos por partes Vamos por partes Muy divertidos Los dos eventos Muy jocosos Hubo mucha cosa Que tijeretear Porque hay que decir Que Adán Augusto Salió en defensa De los libros De texto gratuito Estos que todo mundo Terminó odiando Más bien todos Estos que criticaron Que porque Ay, pusieron mal La fecha De nacimiento De Benito Juárez Que fijado O este tema De que pues casi Casi les estaban diciendo A los chamacos Cómo ser Adoctrinados Adoctrinados Etcétera, etcétera Pero bueno Adán Augusto Se echó como Un speech ¿Qué día vino Adán Augusto El martes 14 de agosto El 14 de agosto ¿14 de agosto? No 13 13, 14, 15 No, porque No, porque estamos Hoy es viernes 18 Jueves 17 Pero se transmite Jueves, viernes 18 Ay, qué estúpido eres Infórmate, estúpido Infórmate antes de decir Algo de mí ¿Verdad? Este Martes 15 Martes 15 Vino Adán Augusto A Cuauhtlancingo Al Triángulo Rojo En Palmar de Bravo Vino Miércoles 16 Oh, chingada madre ¿Por qué usted? Vino Vino Miércoles 16 No sabemos De qué día vivimos Vino Miércoles 16 Adán Augusto Al estado de Puebla Ajá Vino Con una gira Muy bonita Lo que se recupera Arjona Y toma Aire Vino a Palmar de Bravo Vino a Tehuacán Y vino a Cuauhtlancingo El primer evento de Cuauhtlancingo Pues yo pensé que iba a estar como más voluminoso Más llenito Más llenito Y la neta es que yo no sé si lo hicieron en Cuauhtlancingo Porque Roberto Solís como siempre este diputado local Que es más conocido por andar golpeando Este Policías municipales cuando les impiden hacer sus bardas Este señor pues se estaba pues así asumiéndose que él trajo todo el evento Pero ahora yo no era el gestor del pueblo ahora es el gestor de Adán Augusto El gestor de la carreo ¿no? Y que ahí en Cuauhtlancingo pues todo mundo con Adán Augusto Pero porque él lo había convocado Incluso vi por ahí notas de que casi casi Roberto Solís convoca a 20 mil poblanos en Cuauhtlancingo para Adán Augusto Y dices Primero no hubo tantos Segundo Pero es como 3 mil ¿no? Segundo ese señor pues lo treparon ahí Porque ya saben que pues les da como un poquito de pena ajena Y más bien había otros personajes como Fernando Manzanilla Como Paco Ramos Como la esposa de Ignacio Mier María Luz Cabrera Este ¿quién más está? Estaba Paco Ramos Paco Ramos Paco Ramos Paco Ramos Bueno Estaban Ah ¿sabes quién llegó? El exalcalde de Amozoc Este nada que venía en toque Era pañista hasta donde yo me quedé Cruz Cruz ahí andaba Con su copetito falso ya sabes Como que se injertó cabello O es un tupé de esos Amigo Adán Augusto Y me estás viendo muchacho Tú y yo que nos gusta la copa No invente No invite A ese tal Cruz Es de lo peor Que bueno que allá hagas en su idioma en tabasqueño En tabasqueño Para que nos entendamos Ay es que no me dice ese Adán Augusto Pues mira agarró su Es mi crush Si no tuviera tantos años Sería mi crush Así Es que es de esos señores que dicen Ahí te va Tenga pa' que entretenga Hablando de crush Estaba esta diputada También ya ves que me la andaban achacando A Adán Augusto ¿Cómo se llama esta señorita? Habla del jet Privado Ah este Y su novio el Mendieta Y su novio el Mendieta Que según es su novio ¿Verdad? Pero bueno Hasta ahí vamos a dejar la información La mejor cosa es que vino a Adán Augusto ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No era relevante Después sacó su libro de texto gratuito De quinto de primaria Y leyó un bonito pasaje En el cual dice Vean que hermoso Que preciosas cosas Vienen para los niños Y era un cuento De una niña Que prefería que en lugar De que le dieran dos panes Le dieran un pan Y un libro O sea culta pero muerta De hambre O sea A los niños Les van a poner eso En los libros de texto gratuito Y yo dije Mira muy bien Desnutrida pero miren Con un libro O sea Bueno el libro Siquiera para aprender Después del fogón O no sé Pues no sé Ya se conoce el papel Nos enviaron este cuento De la niña de los cerillos Ya sabes Que nada más prendía los cerillos Para calentarse La pobre chamaca Y entonces estaban Presumiendo que Qué bonita el lector Vean qué hermoso Lo que es Lo que se les está enseñando A los niños Y nos leyó neta el pasaje Como veinte minutos Imagínate que hubiera sido Un cuento Y el peje lagarto Que se come a la niña Entonces Aparte de eso Pues también salió Criticar a Marcelo Ebrard Porque Decía que era una falta De respeto Decir que solamente Hay dos punteros Por lo que dicen Las encuestas Y que ya saben Eso de las encuestas Es falso Y solamente están cuchareadas Y la pagaron ciertos medios Y que malditos Esos perros de televisión Malditos putos Esos de latinos Ya sabes Entonces Horrorosos Todos Los medios Fúchila Fúchicaca Y entonces Este No No Casi Casi Ese fue todo el mitin Este Media hora de libro Texto gratuito Y otro más De que De que no anden nerviosos Los muchachos Por las encuestas Yo hasta dije ¿No estás hablando de Armita? Yo dije Ah Y le mando un bonito saludo Ahora si Al gobernador Sergio Salmón Césped Te agradeció mucho Que si bien le iba a Puebla Le iba a ir bien al gobernador Y bla 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 Todo este tema Y también Dijo a mi hermano Morenacho Le mando su saludo El morenacho Agradeció la presencia De su esposa Que me va por ahí Y de medio equipo De morena De morenacho Y entonces pues Finalmente se fue todo el evento ¿No? O sea Ya después se puso La empujoniza Ya sabes Porque pues si había mucho Mucho Para entrar Fue un relajo Entre tanto camión Pues ya sabes De la gente que ahí Cómodamente dice Vamos a agarrar Se pone de acuerdo Y hace su cooperacha Para Bueno antes no hacen Lo que hacen los estudiantes Que secuestran los camiones Pues estaban dando Su repartida de tortas ¿No? Ya sabes Que el sándwich Que los 50 pesitos Del camión Etcétera Pero ya saben Que ni pasa eso De la carrera Acá ellos no son acarreros Y luego El ¿Qué fue? Jueves 17 de agosto O sea Ayer Ayer Vino Mi doña Chambam Claudia Chambam Besotes Hasta donde esté Y a todo su equipo Porque nos quedan muy bien Está ahí Algunos amigos Pues no te cae bien Isaac Hernández Por ejemplo Ah sí Ah bueno Si tienes razón Isaac Hernández Viviana y García Ay no mames Como me encanta Viviana y García Es muy chuposa la Viviana No mames la amo La adoro Reina chula Ojalá que hagan un corte Y le manden un saludo especial A Viviana y García Por favor Así que le llegue Que la posteen Que la compartan Para que sepan Lo tanto que la quieran Yo pensé que hubo un corte De cabello De cabello Se lo ponen a Yona Ahí Viviana y García Ay sí chula Bueno Ella estuvo La vez pasada Que vino Shein Vamos a Huejotzigo Que siento que hubo más gente En Huejotzigo Que ahora en Izúcar Pero bueno El chiste es que Claro Porque ahí en Huejotzigo Está nuestra Angie Alvarado Que también Los movidones anduvieron Y en Izúcar ¿Qué crees? Oye pero a ver ¿Quién más acompaño? O quienes estuvieron Con la Sheinbaum En Izúcar Así en el templete Así arriba Porque ustedes recordarán Que en Huejotzigo La última vez que vino Claudia Sheinbaum Ahí estaba Viviana y García Con ella Ahorita te digo Porque yo aquí Posteé las bonitas fotos A ver Para que tú las veas Y las voy a poner acá A ver Vamos a ver Quién está Ay como cotea el nava Me encanta Bien que le sale ¿Verdad? Bien que le sale A ver otra vez Mire Acá está la Sheinbaum Recibiendo El cetro ese La limpia Que la chica La limpia Los señores Mucha gente Ah mira acá está Este es el templete ¿Qué te gusta? Oye no estuvo iría en D.O.L.E.A Ahí está el Julio Huerta Julio Huerta ¿Quién es este señor? Ay Dios mío Puro desconocido No pues sí No pues sí Qué padre Qué bonito eh Qué bonito Julio Huerta Vamos a poner un grillito aquí Qué bonito Julio Huerta Voy a mandar las fotos a los amigos Para que las pongan Esto también Córtenlo y póngale Qué bonito tu evento Julio Huerta Creen, creen Oye pues mira Lo peor de todo es que yo creo que para Hay un tema O sea y eso no lo podemos Eh Evitar Ni obviar Ni negar Hay gente que se está poniendo más las pilas De la estructura de Sheinbaum Que su propio coordinador O sea No estamos viendo Realmente Que el coordinador esté preocupado Pero también Que el coordinador sea coordinador Que el coordinador sea Sea coordinador El problema Bueno o yo creo Que Sheinbaum ya se dio cuenta Porque en este evento Que le van a vender espejitos Pues más bien Sheinbaum dijo Muchas gracias a Melitón Lozano Muchas gracias al secretario Ex secretario de educación Porque ha caminado siempre Con la 4T Siempre nos ha acompañado Lo queremos mucho Lo riquete queremos ¿Sabes a quién nos mencionan en el discurso? ¿A quién? A Julio Huerta No mames Ni el agradecimiento No Se haber cagado De que no le llevo gente Pues déjate eso Más bien Yo creo que ya tienen conocimiento De que realmente Otros personajes De la 4T Y hasta del PT Están más interesados En apoyar Este tipo de eventos Porque aparte Ya es la recta final Y no solo en estos eventos En toda la estructura En toda la estructura En toda la estructura Para Claudia Sheinbaum Y luego imagínense Julio Huerta Teniendo toda la estructura Del estado Y de los presidentes municipales A su disposición Pues es para que Tuviera muchos resultados O sea Es para que le hubiera llevado 40 mil personas Como dijo en su Twitter Y no 7 mil Pues yo de verdad No vi 40 mil ahí Perdón Pero no hay ¿Cuántas viste? ¿Cuántas les echas? Yo como 6 mil Y miren Ya siendo generoso Y siendo generoso Con el Julio Siendo generoso Es 10 mil Siendo generoso Y eso porque Te digo que Víos los de Huejo Huejo también Yo creo que El tema del clima Y otro tema Como también De que hubo O sea Llegó incluso gente Del magisterio A Huejo Chingo Llegué yo Y me mojé Y no vi por estar mojado Yona se mojó Porque le gusta mojarse El Huejo Chingo Entonces Allá puro Huejo Chinga Que le gusta mojarse Entonces Como al Carlos Morales No mames A su madre La otra vez me lo encontré Mira el exilio Le sentó bien Le sentó bien El ser prófugo Le sentó bien Yo decía No mames Está bien aquí Háganle un cortecito Y se lo pasamos Al muchacho No mames Yo lo veía pasar Y pasar Y pasar Y yo decía A la madre Que pedo Con ese Con ese chacal Con ese chacal Árabe Árabe Con ese este Ese muchacho Del islam Quien se pasaba De aquí Para yo Y dije No pues primero Que me viole Y luego ya Que sea kamikaze Ese talibán Ese talibán Y ya que se me acerque ¿Qué onda millón? Y yo Ay el pinche Carlos Bueno Pues así estuvo Con Claudia Y con Julio En Izúcar Y nada más vino Izúcar Nada más vino Izúcar Solo vino Izúcar Para su cierre de campaña En Puebla Y pues fue más nota Que se bolsearon A los reporteros ¿Cómo? Que se bolsearon A los reporteros Que se bolsearon A los reporteros Que bueno que no fui Te iban a bolsear Te iban a bolsear Mira Y no es que uno Este sabroso ¿Verdad? Pero imagínate Más bien lo ven a uno ahí Desvalido Solo triste Solo triste Solo triste Y desvalida En medio de la nada Y que iban Los compañeros De los medios De comunicación Del Sol A nuestros amigos De enfoque Un fotógrafo de enfoque Creo que a Lady De ángulo 7 Entonces ahí iban En el montón Con la clave de Sheinbaum Para pedirle la entrevista Porque ojo también Ese es un tema Que no sé por qué La El área de comunicación De Sheinbaum También debió De haber perfilado Si es el último evento ¿Han previsto Que se iban a bolsear? No No mira Si llega el último evento Si llega el último evento Vas y platicas con la prensa Vale 5 minutos No sé cuántos salieron acá O sea Izúcar no está tampoco tan cerca ¿No? Una hora De camino Para ver y cubrir el evento Y pues es la despedida de Puebla ¿Por qué no habla con los reporteros Que cubrieron la fuente Y que acudieron? 5 minutos Un corredito Hora de fregarnos Todos Ya todos nos escuchamos Ya la escuchamos Y ya Pero como se dio la rebatinga De que querían la entrevista Ahí fue donde Todos Han de haber traído gente de Catepec Entonces este El asunto es que Ahí fue donde Estos bolsearon A eso es a lo que me refiero Con que no previnieron Un espacio Para solicitar Mira Hasta Adán Augusto Se paró 5 minutos A atendernos Oye Pero entonces Claudia Sheinbaum No se paró a atender ¿O qué pasó ahí? Querían una entrevista De los compañeros Ya a Andrés Villegas Y a tus muchachos Que devuelvan Ah que devuelvan Las carteras A Andrés Villegas Se le pide Que devuelvan las carteras A sus muchachos Devenen las carteras A Andrés Villegas Pues no sé No sé quién habrá sido Cómo habrá sido Pero allá en Izúcar Se bolsearon a tres reporteros Ah y también fue un corresponsal Nada más que no me dicen De qué medio nacional Pero sí fueron De la compañera Jared Caño Del Sol de Puebla Este El compañero de Un compañero de De Lady de Angulo 7 De Angulo 7 Y otro compañero De la agencia de enfoque De fotógrafo Más de corresponsal Más de corresponsal Entonces pues eso pasó Y pues sí Como dice Sin pena ni gloria Los cierres Y Marcelo Ah y el Marcelo Mejor vino Velasco Manuel Velasco Sí Y prendió más Vino la Xochelita No Cuando vino Manuel Velasco No llenó El La auditoria explanada Y también La gente se fue Temprano Y lo que más traía En el presidium Era Tony Galley Jr Es más Edward Salomón Es cosa Ay mi Edgarito Imagínate Es que llegó En la gym Paseando el pájaro De un lado a otro No sé No sé si llegó así Pero se sacó la foto Y dijeron Ya lo saldaron Ni los natales Ni los natales Están con Marcelo Entonces Marcelo Pues vamos a ver Cuando va a cerrar Ya no va a cerrar Pero el güero Velasco Si ni su vieja Lo anda Ahí con él Eso es neto La gente preguntó Cuando salió La campaña Del güero Velasco Todo el mundo preguntó Bueno ¿Y Anaí? Sí No mames Imagínate Si Anaí le hubiera Me cobra extra Entonces Pues así de guangas Los cierres ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo es la última semana? 8 de septiembre Creo que se tienen que dar Ya los resultados 6 de septiembre 6 de septiembre O sea más bien Va a haber una especie De veda electoral ¿Cuánto tiempo? Que va a empezar A partir del 27 O 28 de agosto Si mal no lo recuerdo Va a haber una vedecita electoral Y de ahí hasta El 6 de septiembre Que se va a conocer La encuesta ¿Cuándo van a aplicar La encuesta? En esos días Porque decían que hoy O mañana O estos días Pues esta semana Si van a definir Cuántas encuestadoras Pero Van a definir En esta semana Las encuestadoras O bueno En la que viene Y de ahí A finales de agosto Por ahí del 27 Y 28 de agosto En adelante Van a Este A levantar la encuesta Entonces Por eso Va a haber esta Veda electoral Porque ya no se puede Estar promocionando Ya no se pueden estar Promocionando Diciendo Vota por tal Vota por tal O sea Ya para que Y es abierta Pues no Es una pregunta Hasta donde sea Si Decían que iban a venir 10 reactivos No Según nada más Van a preguntar ¿Quién te gustaría Que sea El próximo presidente O candidato de Moreno O el próximo coordinador Porque acuérdate que El coordinador Para la defensa De la 4T ¿Quién le gusta? Pero bueno Así de flojera Estuvo el cierre De las campañas De las chocolatas Nacionales Las corcholatas Vamos a seguir Vamos a seguir pendientes Por más información Y mientras Vamos a un corte Y nos seguimos Mofando de ángelos Oye Yonadab Cabrera ¿Qué pasa Hermosa te amo Oye No estarían preocupados Estarán preocupados Los Los de Morena ¿Por qué? Pues por lo que dijeron En las últimas encuestas Ya no sé Yo la verdad Yo ya no tengo Ya no entiendo Ya no tengo claro Pero alguien sí me dijo Y un amigo de Bien Bien letrado En los temas de la 4T Me dijo que ya O sea Ya Ya A López Obrador Ya se le acabaron los pobres O sea López Obrador Ya no tiene margen De maniobra Para ganar Para buscar Para simpatizar O sea Ya llegó a su tope Y ya empezó el declive Y si tú voltas a ver Como que también Ya está medio desesperado Medio cansado Como que ya llegó Y a eso le sumas Que pues tiene que elegir A la sucesora O sucesor Y pues viene todo este tema Aparte de De las elecciones nacionales Que en cuántos estados No vamos a elegir gobernador Y cómo están los estados Según las encuestas En algunos temas Y apenas Carlos Lórez de Mola Carlos Lórez de Mola En su columna De la Universal Menciona Porque vamos a Vamos a A tropicalizarlo Menciona que Puebla está perdido Para Morina Puebla y Veracruz Puebla y Veracruz Pues será O no Sí o no Sí o no O sí y no Es que sabes Cuál es el problema Tía Mundi Gente bonita Que nos ve Hermoses Dejen de ver La casa de los famosos Métanse a la casa De los científicos Oye No Es que La casa de Maricuri No Es que sabes cuál es el pedo Que ni siquiera Ni siquiera Ellos han medido Qué tanto Daño Qué tanto Les pegó la Xochitl Ah es que ese es el tema O sea por más Que la quisieron Ningunear No tienen medido Por más que quisieron Ningunear Por más que López Obrador Que Eja Vieja Corrupta No saben No tienen calculado Cuánto Y en dónde Les pegó O qué tanto daño Les hizo Entonces De que el pan Estaba muerto De pronto Así revivió Levantó No Espérate Porque también Lo interesante Es que en el frente amplio Pues Oye De dónde sacó Tanta firma Beatriz Paredes La tenía bien guardada De abajo del jorongo De abajo Ah esa Beatriz Paredes El jorongo Es como su Bolsa de gata Félix No Es como el Capitán Cavernícola Que te acuerdas Que todo lo sacaba De su De su barba Así de jorongo Sacó no sé cuántas Mil firmas Y salió volando Enrique de la Madrid ¿No? Y valió Borro Enrique de la Madrid Y ya los finalistas Se quedaron Xochitl Se quedó Este señor ¿Cómo se llama este señor? El Krill Santiago Krill Y este Este Me da mucha hueva O sea Pero lo interesante aquí es Que Doña Beatriz Paredes De la nada Sas Sacó un montón de firmas No será Que Alito Va a decir Quérenla Una contienda fácil Jalenla Doña Beatriz No podría entregar Casi casi Si ya entregó Todo el PRI No va a entregar A su candidata Imagínate Una de esas Que vayan poniendo A Beatriz Y sea un picnic Para que lo vea Shinbong Porque eso pasaría Que Alito Se impusiera Dentro del frente Que no creo Está muy complicado Porque ahorita El esquema Y el panorama Apunta todo a Xochitl ¿No? Y Marco Cortés Bueno o sea Lo podría hacer Porque pues ya sabemos Cómo se las gasta El pinchalito ¿No? Sí, sí, sí Pero O sea Sí puede pasar O sí podría planearlo Pero que llegue A la realidad Lo veo muy bien Falta que lo dejen Falta que lo dejen Porque al final En realidad El que está cargando Todo el peso Del Frente Amplio Por México Pues es el pan O sea El Frente Amplio Por México Es el pan Y para de leer Ay A mí me dio Una depresión El evento Del Enrique de la Madrid Desde el PRI municipal Cuando vino Creo que todo Le salió mal Del Enrique de la Madrid Cuando vino acá a Puebla Este La lluvia La lluvia Que le echó a perder Todo su evento Los seccionales Pristas de la municipal Repartiendo chándwiches Las señoras Lo querían Pero para bailar Yo quiero bailar Con el güero Decían Y ahí se ponían A bailar con el güero Pero ya sabes ¿No? O sea Y Lo que ocurrió Fue exactamente eso ¿No? Evidenció que Enrique de la Madrid Pues nada más Era como una buena ocurrencia Y Beatriz Paredes Pues resulta que salió Con el músculo Prista Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Ni le va a alcanzar Al músculo Prista Porque pues en realidad Es como un pequeño Ligamento Pero es el esquirol De la 4T Dentro del frente amplio O sea Ve Pero no sé Si lo vayan a dejar No creo Es que nadie De verdad Nadie se esperaba Ni yo me lo esperaba A choche Es que aparte La señora es chistosa Es cargada Es agradable Conecta Sí Vea tanto que me burlé De ella cuando estaba Aquí en el perico El perico Bueno Doña Xochitl Entonces sí Se volvió un problema Y Marco Cortés Está ya empezando A moverse Y ya está empezando A poner nerviosos A dos que tres por dos Bueno Tanto que imagínate Que Lalo Rivera Presidente municipal De Puebla De pronto también Realizó Siempre sí Y entonces salió Con Marco Cortés Y Marco Cortés Puso una frase Que en realidad Le hizo memorable Moreno Valle Lo mejor Para Puebla Está por venir Esa fue la frase De la pre-pre-pre-campaña De Moreno Valle Que usó Desde el 2009 Con esa frase Marco Cortés Publica una foto Al lado de Lalo Rivera Y de Lili Ortiz Besote De mi Lili Hermos Ay sí Mi reina chula Adorada Entonces Y Lalo Rivera Dice Sí Tengo la convicción De seguir trabajando Por Puebla Y la chingada Entonces ahí está La señal De que sí Se va a la gubernatura Y ya lo dijo En un evento ayer Con los reporteros De la fuente del municipio Digo Sí, sí me voy a aventar Pero pues nada tonto Mi Lalito Rivera También pues ya que vio Que la Xochitl Le levantó al pan Pues dijo Ahora sí vamos Sabes qué Y eso según nos comentaron Lo sabe Xochitl O sea Xochitl No necesariamente Vio con los mejores ojos Que hasta que ella Ya apareció Ya en el mapa Y ya que vieron Como ciertas cosas seguras Hubo personajes Nunca se refirió Directamente Al alcalde Pero sí dijo Que hubo personajes Que ya se les ofreció Regresar al barco De frente amplio Cuando ya lo veían Medio perdido Sí, exacto Y por eso es lo que te digo Morena a estas alturas No sabe Cómo, dónde Ni cuánto Le pegó El tema de Xochitl Y el asunto Es que realmente Les alcanzará A los primos Mier ¿No? O sea Porque según Las mediciones Que estaban presentando En esta columna De Lorente Mola El problema era Que Puebla Lo tenían perdido Como Veracruz Y lo tenían Sobre las mediciones Que aparte dicen La encuesta Sí existió Y es la encuesta Que se anda rolando No me acuerdo Quién la hizo O quién fue El que genera La encuesta Pero en esa encuesta Si aparece Muy complicado Ganan Muy Muy forzado Si no ponen Un buen candidato Del lado de la oposición En Puebla O sea Está Enveremos Puebla Por esta situación Gracias a Xochitl Pues es que de hecho Fíjate que Veracruz De plano Lo tienen por perdido O sea Cuitláhuac Dios mío Que era De los estados Que mencionaba Loret de Mola No mencionaba Puebla Veracruz Y no recuerdo Si Morelos Veracruz De plano Lo tiene Perdido O sea No hay No hay nada Que puedan hacer Así manden a la Rocionale O esta de la chingada ¿Qué pasa en el caso De Puebla? Que es otra cosa Que tampoco Lo han medido Los morenistas No sé Si les interesa La bronca Es El pleito De los primos Si está afectando Muy Ahora bien Tanto Que si ustedes Se fijan En el En el videojuego Que Publica O que lanza O que según le hacen A More Nacho ¿Quién es el? Villano El villano Ya pusieron a Lalo Rivera Lalo Rivera Bueno Pero le pusieron Raro Rivera ¿Y por qué pondrían A Raro Rivera Como villano? O sea Que están viendo Ya están viendo Con nerviosismo Que pueda crecer O les pueda ganar Lalo Rivera Aparte Otra cosa Lalo Rivera Lo que ha estado haciendo Ha sido Estas reuniones De bajo impacto En lo oscurito No en lo oscurito En lo guardadito Digamos Apretaditas 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 O sea Se va a Huachinango Y se junta A 30 personas 40 personas De liderazgos De la región Se va a otra zona Y se junta A esos liderazgos De la región Cosa Que no ha sido Es como trabajo Hormiga Y es muy inteligente Esa estrategia Porque lo que está haciendo Es revivir Y avisar Por acá ha sido No estoy muerto Por acá andamos Y el asunto también Es que Que a Xochit Me le alcance la campaña Porque ya andaba Bien agotada De su prepre O sea El problema también Es que López Obrador Nos orilló Hacer todo este tema Muy similar A lo que está pasando Con Morena Y entonces A ellos Que pues no tienen Fondos formalmente O no son los Del poder adquisitivo Dentro de los gobiernos Pues los están Desgastando también Pero fíjate O sea La Xochit Ni siquiera negativos Tiene O sea La campaña Que le hizo López Obrador De que Si era proveedora Del gobierno federal Que si sus empresas Que si no era indígena No mames No le pegó Así la posicionó Y lo peor Así la posicionó No le hizo nada O sea Se le revirtió A López Obrador Y están bien preocupados En presidencia De la república Porque precisamente Estas mediciones Las tiene todo el mundo Y todo el mundo sabe Cuál es la situación Y entonces ¿Qué va a pasar? López Obrador Ya no va a aparecer En la encuesta Y aunque apareciera En la encuesta También está Llegando a su tope De querer Y el PAN Encontró El antídoto Antí López Obrador La Xochitl O sea Tuvo que venir O sea Ningún En el tú a tú Con cabrón No pudieron ¿No? O sea No pudo Fox No pudo Marco Cortés No pudo Santiago Pero la Xochitl Tiene una pincha Agilidad mental Para responderle Pero bien cabrón No y aparte Tanto que Se ve mal El presidente De la república Cuando le responde A Xochitl En este sentido De que casi casi Violencia política De género Lo que me está haciendo A mí Y a mí ¿Quién me cuida? Vaya Ya fue el colmo Ya viejo Ya fue el colmo A los que insisto Pareciera que ya El control y el poder Lo asume Claudia Sheinbaum ¿No? Lo que ocurrió Con el Con el Este Procurador de Morelos ¿No? Pero Que se vio mal Se vio mal Se vio mal Y luego Imagínate Luego En un Entre Entre mujeres ¿No? Claudia Sheinbaum Y Xochitl Pues le va a ganar La Xochitl O sea La Claudia es muy O sea Esta pre-campaña Ha servido Para ver Las personalidades De los políticos Y la personalidad De Claudia Sheinbaum Ha dejado mucho Que desear O sea No solo Por ser cuadrada Cartonada Y demás No conectar Con la gente Bueno Entonces No eres candidata Del pueblo Porque no conectas Con la gente Porque no eres Espontánea Y demás Pues ya se crea Vendete como Una señora Super mamona Académica Así muy elevada Y demás Pero pues tampoco Ni eso Entonces Está muy cañón ¿Qué pasaría Si el presidente Se definiera De último minuto Porque también Es otro Otro dato interesante Marcelo Marcelo No se ha bajado Marcelo Insiste Marcelo Pega ¿Qué tal si Alamero le dice Sabes que Mira mi clau Escóndete tantito Te vamos a dar Una Hay el senado Tú vas a checar El senado Y pues mejor Mandamos a Marcelo Porque Marcelo Finalmente es el que Más tiene Acomodo Como con O sea Es el más híbrido De todos sus Y aparte Es un personaje Que le habla De tu actual Presidente Son casi De la misma De la misma Camada De la misma generación Y aparte Claudia Sheinbaum Perdón Pero parece más La empleada Siempre ha sido La empleada Y luego La única O sea Morena va bien Aquí en el estado ¿Qué tanto Le está afectando La pelea O el pleito De los primos? Pues quién sabe Pero Ahora sí creo Que tendrían Que ir En la trillera Unidad O tener un candidato De unidad Porque Ese pinche pleito Se va a pasar A arrastrar A todos Por las patas O sea Acabamos Dicen que Acaba La El 8 El 6 Entre el 6 y el 8 De septiembre Ya definen El candidato Nacional Ya urge Que haya también Una definición En Puebla Pero decían Que más allá De noviembre Diciembre A finales de octubre A finales de octubre Más o menos Iban a estar viendo Las definiciones El propio Nacho Mier Anuncia que Él se va Después de que Se vote Todo el paquete Económico Por allá De noviembre Es noviembre 10 O noviembre qué Ajá Más tarde De noviembre 10 Saldría de la Cámara de Diputados Y entonces Vamos a ver Ahí cómo viene La cosa Porque pues también El senador Almenta Tendría que presentar Su renuncia O su licencia Aunque dicen Bueno En su último informe Del senador Almenta Que también Estuvo bien pinche Este Advirtieron Que pues él Ya no va a volver Que cuando renuncie Se va a ir Pinche Y no eh Porque estuvo La secretaria De Gobernación María Luisa Alcaid No No y la neta Es que Pues digo No es que defienda Al Almento Pero Pues se está Re bien posicionando El cabrón O sea Oye pero si ya está La Claudia Rivera Ya lo estaba alcanzando En las encuestas Según el BEAP No 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 Bueno En conocimiento En negativos Creo que La que gana Siempre es Claudia Rivera Pero Ay mi clau No manches Por aquí nomás Asoma la cabeza Como su licata Y madre Madres Madres No 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 Si está cañón Pero bueno Así las cosas en Puebla Vamos a ver Vamos a seguir pendientes Vamos a un corte Y regresamos Lo lleno de la cabrón Se me está durmiendo Regresamos Regresamos Tía Mundo Y platícamelo De los muchachos Narcomenudistas Narcotraficantes Narcotodo En Medio Medio Mayoreo Dice el fiscal En la mixteca Fue muy chistoso Porque el fiscal Ya dice que Son bandas De medio mayoreo O sea Es casi como Como Vengo trayendo La ropa de faca Pero de medio mayoreo Le traigo este Al menudeo Ajá ¿O qué? Medio mayoreo Y mayoreo Le traigo mayoreo Medio mayoreo Y menudeo Menudeo sería El locotelles Menudeo No El locotelles Era huachicol Y un poquito Como de Sí pero Menudeo 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 De ser como El pelón del sur El caimán El caimán Ok ¿No? ¿Y qué ocurrió? A ver ¿Por qué estamos hablando De estos términos Tan Tan este Tan del labarrote Tan del labarrote Pues resulta que La Pues la La secretaria de seguridad Pública Comentó algunos temas A través Bueno el secretario Daniel Iván Cruz Luna Pues planteó Platicó Lo que estaba pasando En Izúcar de Matamoros Y más para allá Chautla de Tapia La mixteca Oye que ahora Si estaban bien olvidados Nadie Yo ya no me estaría En el labarrote Pues mira El asunto es que En Chautla de Tapia Encuentran dos cadáveres Con varias Con varias Este Leyendas ¿No? Este Y ya sabes Decía que la plaza Ya tenía dueño Y que ellos eran la mera La mera que te encanta Dilo La mera verga La riata La berenjena La tía Berta La La cabezona La cabezona La berenjona La berenjona La berenjona La berenjona Eso está chido La venuda La venuda La que pobló China Bueno La Lupe China Todas esas Entonces En los mensajes De estos grupos Del intersecuenciales Señalaban que ya era Un nuevo grupo Y así Oye un día Deberíamos entrevistar A Iván Cruz Se me hace que igual Es bien ¿Cuál Iván Cruz? A Iván Cruz Al secretario Al secretario Que vaya ¿Quieres que va a hablar En estos términos Con nosotros? Que nos diga Ah mira En tu próxima entrevista De Diez cosas Así de No de De cosas El test psicológico Diez cosas Verga Sinónimos de la verga Sinónimos de la vagina Cari Cachupas Presenta Nombres de La verga Por ejemplo Por ejemplo Berenjena Le tenía que fallar Porque es una dama Pero bueno Imagínate al secretario De seguridad Es que se me hace Que de esos Les madros No sé Hagan corte Y también Péganse A roben Bueno Resulta que Cuando encuentran Estos dos personas Pues los encuentran Maniatados Los encuentran Algunos les cortaron Las manos Descuartizados O sea Muy 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 O sea ¿Y qué decían Los narcomensajes? Los mensajes decían Eso que casi que sí Ya había Quién tenía la plaza Y que eran La mera mera ¿No? Y a los que matan O ejecutan Descuartizan Y todo ¿De qué grupo eran? Es a lo que vamos Cuando empieza A investigarse Todo este tema En Chautla de Tapia Ya había Chautla de Tapia Chila de la Sal Huehuatlán El chico Etcétera Ya había Varios reportes Con relación A estos temas De violencia Solamente en el año Ha habido Once homicidios De este tipo Solo En Chautla de Tapia O sea En Chautla Solo once homicidios Once homicidios Que tienen que ver Que tienen que ver Con temas De crimen organizado Aparte ¿Se acuerdan Que mataron Otro ex candidato Ahí mismo en Chautla de Tapia? Ahí mismo en Chautla de Tapia Bueno pues Uno de los cadáveres Fue tirado En el predio Del ex candidato Que habían matado Y que al parecer Tenían que ver Con estos Con estos Delincuentes Oye pero ¿De qué grupo eran Los muertitos? Eran bandas locales Regionales Muy 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 locales Lo que ocurrió fue Que Los grupos delictivos De los otros De los otros estados De ¿Estás drogado? No ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Te echaste un pelo? Estoy muy bien cagado ¿Y de qué le pasa Los muertitos? Los fallecidos Los ejecutados Los ejecutados Entonces lo que descubrieron Fue Porque ya empezaron A tener trabajo De investigación Y de inteligencia Con el estado de Guerrero Es que Una decisión O supuestos Miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación Habrían fundado Un cártel regional En la región En esta región De Cártel de Jalisco Nueva Generación Hicieron un subcártel Para esta región Pues hay algunos perdidos Que salieron De estos cárteles O dijeron Ser parte de estos cárteles Fueron y fundaron Pero estamos hablando De gente de Guerrero Gente de Morelos Y gente de Puebla Y son los que entraron Y los que ejecutaron A los otros Y que se están fusionando En un cártel regional Cuando se le pregunta A la Secretaría de Seguridad Pública Si es cierto Porque incluso Ya hay un nombre Y dicen que se llaman Los Guerreros Puebla El mismo Secretario De Seguridad Pública Dijo que Pues si tienen conocimiento Del grupo Que no sabían exactamente Si se trataba con ese nombre Pero si sabían De las relaciones Que hay con Bandas delictivas De estos tres estados Que en esta punta En la punta de la Mixteca Y ya de la zona De la montaña Con Guerrero Y de parte de Morelos Pues ya están Prácticamente moviéndose De un lado a otro Y ahí es donde El fiscal Agrega Del tema En la rueda de prensa Ayer El fiscal Gilberto Higuera Bernal Él no se quiere aventar El rollo de hablar De un cartel Porque él le dice Un cartel Ya es un tema Mucho más grande Si no vamos a decir Una banda delictiva Que sí Que sí está en la región Pero se dedica Al medio Al medio mayoreo ¿No? O sea Ya tienen cierto volumen Y sobre todo Lo que están haciendo Volumen de que de droga De venta de droga Piedra Entonces es Fentanilo No Piedra 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 Fentanilo Es el comercial Piedra Piedra Papel Tijeras Piedra nomás Tijera Tijera Fentanilo Entonces El asunto es que El cárter O este cárter Regional Pues sí está moviendo Mucho cristal Y no solamente Es un tema De que están viendo Los homicidios En los últimos meses Los líderes Y los personajes Y las redes De influencia Sino también Que es el tema De las adicciones Cómo están las adicciones En la región De la Mixteca Poblana Y están elevándose Entonces es todo Un tema general Amigo Llana Por eso El fiscal lo que quería Fue muy responsable Como al tema Al momento de decir No quiero hablar De nombres No quiero hablar Precisamente De un tema De un cártel Pero sí Lo tenemos registrado Como pasó Con la Secretaría De Seguridad Pública Que sí Adicen la existencia Pues no quiso Desmentir Pero supimos De esta creación De este nuevo cártel A raíz De las ejecuciones De estas últimas Ejecuciones Con los narcomensajes Ajá Y sobre todo Con el tipo de violencia Que están aplicándole a la gente O sea realmente Son Son Es violencia extrema O sea solamente Bueno no habíamos visto Tantos Tantos Tan seguido Y tanto que el problema Es que a la gente De Izúcar Perdón de Izúcar Para allá De Chantula de Tapia Ya empezaron a entrar En esta onda De la psicosis Tanto Que un día Después del hallazgo De los primeros dos cuerpos Empezaron a circular Imágenes falsas De otros tres cadáveres Entonces empezaron a decir Ya Ya llegaron Ya llegó este cártel Y ya empezaron A repartir las imágenes Fueron los policías Municipales Incluso a revisar Porque decían que había dos cuerpos En el basurero De Chantula de Tapia Y otro creo que en el de Huehuetlán Y pues no encontraron nada Y ya cuando se dieron cuenta Se trataban de imágenes Que databan del 2018 De temas de Veracruz Y otros de Oaxaca Ah que hasta se enojó El fiscal Y se engañó Se engañó El fiscal Y se engañó A los medios de comunicación Que por qué Estábamos dando Por cierto Información falsa Pero bueno A todos les pasa Hay una imagen Al fiscal enojado Bueno no estaba enojado Pero dijo Que si era un tema Bastante delicado Como para que los medios De comunicación No confirmaran Y dieran por cierto eso Y entonces Lo que ocurrió Según nos estaban explicando Algunos de los reporteros Que pues Que si lo publicaron Era que originalmente Esas imágenes Las mandaron Y los policías Estaban buscándolas Y de hecho En un principio Nosotros estábamos Corroborando la información Y creían primero La policía municipal De Chantula de Tapia Que si había ocurrido Pero hasta que llegaron A los puntos Donde estaban buscando Los cuerpos O todo esto Pues se dieron cuenta Que no ocurría Nosotros porque Afortunadamente Preguntamos en Semefo Y nos dijeron No placa no ha llegado Nada Y nos han avisado De otros más Más que los de hace Dos días Entonces nosotros Por eso evitamos Manejar la información Y las imágenes Porque aparte No lo teníamos corroborado Entonces A veces nos pica La cola Por ganar la exclusiva Por todos esos temas Por otras cosas Que no Tiene que pica la cola Por otras cosas También Pero El asunto es que A todos no puede pasar ¿Verdad? No lo vamos a No vamos aquí a criticar Dice por ahí Entre gitano No nos leemos la mano Pero bueno Eso dijo el fiscal Y ese es Pues como el nuevo tema De Pues De seguridad en el estado Bueno y ya Para que lo reconozcan El fiscal y el secretario De seguridad pública Es que Si está cártel Ya Llamarlo cártel O no Pues Igual ya es lo de menos El asunto es que Hay una banda delictiva Y son personajes fusionados Que van y vienen De Puebla De Morelos Y de Guerrero De las tres esquinas De los estados Que confluyen Precisamente La Mixteca Y la montaña guerrerense Pero bueno Hasta ahí Hasta ahí amigo Yo nada Porque no vaya a ser Que hablemos de más Y amanezcamos flotando En Balsequillo ¿Verdad? Ay no Qué mierda Pues yo bien Yo estoy en esos temas Bromeando ahí Ay Tiamondi Eres perversa Pero bueno Síganos como siempre En las redes De Acala Central Arroba Central Puebla Arroba Página Negra La Página Negra Arroba Revista Rayas Y estamos en TikTok Síganos por favor En nuestro TikTok Porque nos lo bajaron Ah le bajaron el TikTok A Página Negra Pero ya están Ya recuperamos el flow Ay qué bonito Ya estamos recuperando el flow Porque el flow no se vende Ni se renta Gracias a nuestros niños Dijeron mi caro LG No está a la venta Pero bueno Gracias Y los demás ¿Por qué te ríes cabrón? Me di risa Y además Hace rato Lo tenías bien enamorado ¿A quién? A la música Hasta vapeaba por verte Es admiración Es parte de ser una diosa Es parte de ser una diosa Ser adorada Bye Bye Chao Puro Team Infierno ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no!